Aquí iniciamos hoy Buenas noches Sobres Aquí iniciamos Ya lo dijeron El Nadeo lo pensaron Esta noche a 13 llegó la Guasito Boys Y empieza a que le pese Gato, Chepo, Cholo, Catarro y Yela Esta noche Como dice Aquí iniciamos Sobres Sobres Somos pandilleros Que van los veros veros Ábranse culeros Ya llegaron Vagos de la 14 Los Rimos de Sepulsi El Recodito Juan dello Para Alfredo Chano El Chepito Pantena Gaba Para Bogue Jerry Pulpo Chet y Osa Potranca Para el Boys Vasco Goodie Para el Sabio y Famoso Descantado Sobres Dice Aquí iniciamos Buenas noches Para mi compadre Chula y Chule Mojas Y si porque no quiero Otra Cerveza Corona Y mucho menos una Tecate Solo quiero un mes unido Para mi barrio Uno de mis cuates Cureños 13 Satanita La Bella Para Chile Montanaco Esparín Para Chica Chica y Chocorros Ese bloco es Vale y base Ya te lo sabes Recuerda pasaron muchas cosas Y tú es fácil olvidar Y aunque vueles Vueles tú muy lejos No me olvidarás Aquí iniciamos Sobre Dice Recuerda pasaron muchas cosas Y no es fácil olvidar Y se cero por cero estaros Vago de la catorce Siempre primero Aquí es San Miguelito Yopla Para Chico y para Terry Fredo Uncivenano Nada más recodito En Juan El Hueso Hoy manda Quien fue muerto Hoy Dice Fuera Paloma Vamos dos riquis Vamos Estamos iniciando Jóvenes Esta noche Y si ya lo dijo Vicente Vicente Fox Apoyamos Por tu perro La voz Muchas gracias El maldito Bocchi Bocchito Pucsi Para todos Dichando Play El famoso Playboy A los babotas A buen punto Com Hola catorce Presente Mucho Aquí Dichados Se llama Abuela Abuela Palomino Hola Y si son seis demonios Siempre Bien andino Bien trucha A donde yo miren Encuentro a mis compras Fernando María Ya se la saben De un barrio peligroso Todos estos locos Balas de purosos No se crucen Nuestro capítulo Traemos Elo y el DJ Tamporcito Más fino Toda mi banda Aquí Aquí vino Esa noche Vago De la catorce Para Cheterny Boys Un chinguca Ese fluido Pulpo Para Boge Oso Y el Chano Somos Tú lo sabes Recuerda Pasaron muchas cosas Y no es fácil Olvidar Y aunque vueles Vueles Muy lejos Tú me olvidarás Somos 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 Recuerda Pasaron muchas cosas Y no es fácil De olvidar Y aunque vueles Vueles Tú me olvidarás A ver Léamela por ahí Dice No veo nada Carnalito Dice Dice La Changa de Tepito La Conga de Peñol Esa noche Washington Post El Barrio Más Perrón Hoy y siempre José Cholo Partí para el Catarro Gato Chepro Bruno Freddy El Carreter se compra ¡Ata la Gato! ¡Ata la Gato! ¡Joder! 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 Así iniciamos hoy Esta noche Huesito Poy Ya llegó la raza loca Para el Gato Chepro Me ven las Estas salidas Sejaluta Ya llegó la raza loca Estas dos Chepro y Locas Ya llegaron Que se dejaban La raza loca ¿Cómo dices? Para el Chino Moja Vuela palomita Pero vuela A donde tú puedas Puedes ir Y quedarte Dice no quiero salsa Me duele que Mucho menos reggaetor Solo quiero un saludo Con procesador Que no pude encontrar Sotandita La veña Sudeños 13 Y los París Y las Montana No sabe Esquipo El Chocorrol Chigarita Princesa Para el Chor Dique fácil Y famoso Grimita Y aunque vueles Vueles S.P.E.R.O.S.A.N.T.A.S.A.M. Voces de Pensilvania Hanzala ¿Somen Ya llegaron Los Reiterios La raza loca Para el context S.P.A.S.A.S.A.S.A.S.K.O.Y.G.U.P. Para el musco Coco Y el famoso America Sabroso ¿Somen Y si nunca te sé conocerte ni mucho menos, ni mucho menos, gerente, pero ahora que te quiero, tengo miedo de perderte Para el muñeco de San Miguel, San Miguelito de Yotla, allá está Huachester de Silperna, hoy es parte de Irma Ay mamachita, ay mamachita Y si no somos bomberos y policías, somos italianos más famosos para Ejotex Para Pocosito, Mosco, Yogurt y el famoso coco que nos acompañan Mis ahijados